Un platillo Pais, ¿cuánto vale, loco? Lo bueno, 25 lucas, más o menos. Y bueno, y vas a la plaza y hay unos giles con el tamorte peruano. Pará, flaco, ¿qué estás midiendo el vaso vacío para abajo? Eso es para poner una gallina cruzca que tenga huevo, hermano. ¿De acuerdo? Este, bueno. Tengo que ver a buscar un poquito de... Estaba hoy, hoy, es 4 de mayo. Ocho, ayer, 3 de mayo, de 8 de la mañana, 9 de la mañana, le dieron espacio a un artista llamado Simón Poxirrán. Me pregunta el conserje del hotel, ¿qué le falta a ese chico? Vergüenza. Qué bueno va a ser el día que la provincia de Santa Fe venga a compartir el escenario con nosotros. Sería un honor y un privilegio. Bueno, sería, no. Bueno, va a ser un honor y un privilegio. No, va a ser, no. Es un honor y un privilegio. Pero bueno, no te llená con nada, dijo. No, no, pero pará, pará. Esto me lo dijo mi señora novia. Me dijo, vos no tenés que decir va a ser. Me dijo, vos tenés que decir es. Para verlo ahora, para visualizarlo ahora. Yo nunca creí en esas boludeces, pero que existen, existen. Digo, de muchachito soñaba, ser un loco rockero. Para ir por los hoteles. ¿Sabés lo que me cuesta dormir a mí en un hotel hoy día? Tengan cuidado con lo que desean, ¿eh? Ustedes que andan por ahí por Constitución. Acá, Gilé, está la biblioteca de Alejandría multiplicada por 300.000 a velocidad lumínica. Pero, ¿saben para qué lo usan ustedes? Ustedes lo usan para mandar una carita feliz. Bueno, vamos a ver la voz a Ricardo. ¿La voz? Claro que sí. Me dijo Sky Benison, a que le mando un cariño grande. Porque Sky Benison y Lareda Poli fueron personas que, de muy pequeño, siempre me asistieron y me ayudaron. Le digo, tengo más la voz, te voy a cantar mañana. Y me dijo Ricardo, agradecele a la Deidad que se transformó tu voz en eso, porque si no tendrías que cuidarla. Yo trabajé 16 años en el mercado de abasto. Nunca nadie le dijo nada. Sí decían que Luca pasaba por el mercado de abasto. En esos 16 años, mi voz era un adolescente, era una señora. Y venían unos locos tipo Lemmy, todos de negro, con zapatos. Y le dije, le, le, subí 200.000 bolsas. Y yo dije, yo cuando soy grande quiero tener la voz así. Cuidado con lo que piensan, ¿eh? Yo también puse X, X, L y pasaba así. Hola, 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 hola. X, 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 L y pasaba así. X, 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 L y pasaba así. Me parece que puse el tema que X, X, L. Porque en Aspen, la radio Aspen era una gran radio cuando vivía el viejo José Luis Aspen. José Luis Aspen, el fundador de Aspen, claro. A veces la verdad, lo único que hay para escuchar es eso. Es eso. Oye, vamos a hacer con el municipio, el 9 de julio, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Y a los clobres. Y salen unos paos can tan idioteces y otras pelotudas llevando a sus niños y franceses gauchos que le han tenido que mamar el pene a cualquier utilero para ir a la pared. Y decían, lo dios Luisito que estuve con la lueza para ir a la pared. ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! Eso no es, Fonglor. Fonglor es saber cómo llame el árbol que está en la puerta. ¿Cómo llame el pajarito? ¡Bajaré! Es como estábamos escuchando a Rolando Hagrid, un campeón, un hombre que admiro mucho. Un gran hombre, un gran varón, que tiene un programa por la noche. Muy exitoso. Trata de que la gente consiga parejas. Retirándonos de acá unas 7 horas por los llanos inmensos. Escuchábamos a la radio que es la única que llega. Y decía, ¿usted qué quiere? Bueno, yo quiero una mujer de unos 35 a 50, rubia, si es lo posible, con pechos turgentes, que sepa gozar del sexo, si es posible que tenga movilidad. Un departamento y una vivienda. Y si va a pedir, pedir, hermano. Cupido dice, dice, a la flecha del amor la dispara una inconsciente. De lo contrario, no habría tanta desgraciada gente. Porque todos los que hablan de amor dicen, y te fuiste, y te fuiste, pero hágase una puñeca, hermano, y a cambio a papá, como decía Gaby Fumoy Milik. Dame un abrazo y lo despedimos porque mi suegra me está esperando, pobre chico. Y no olviden de meterle en un hormiguero y hacer flexiones, muchachos. Sentate conmigo, venés. Ricardo. Esta...